¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Así Prensa. Hoy el Papa Francisco hizo una visita inesperada a los trabajadores de la zona industrial de la ciudad de Vaticano, entre ellos a los carpinteros y a los obreros de la central térmica. Por otro lado, en otro gesto solidario y amable del Papa, llamó por teléfono al italiano Michele Ferri para consolarlo tras la muerte de su hermano. El italiano le había escrito en junio pasado una carta al Papa para contarle la pena que había sentido luego que su hermano fue asesinado por dos balazos. Él no quiso contar los pormenores de la entrevista que tuvo con el Papa a través del teléfono, pero lo que sí reveló es que el Papa le contó que había llorado cuando había leído su carta. Y en otra noticia, en Colombia la conferencia episcopal de este país ha anunciado que Bogotá será la sede del próximo Congreso Apostólico Mundial de la Divina Misericordia, que se va a realizar del 15 al 19 de agosto del próximo año, con el lema Misericordia, nuestra misión, un solo corazón. Y en una nota insólita, ladrones de Estados Unidos devolvieron todo lo robado a una organización que ayudaba a las víctimas de violencia sexual. Al hacerlo, escribieron una nota donde pedían disculpas y también firmaron que Dios los bendiga. Y para terminar, los dejamos con el tuit del Papa del día de hoy. Somos vasijas de barro, frágiles y pobres, pero dentro llevamos un gran tesoro. Que tengan todos un buen fin de semana y ya saben, para profundizar sobre estas y otras notas de la Iglesia, ingrese a www.asiprensa.com. Será hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!